Vamos a estudiar una partida muy interesante en la cual las blancas tienden una celada muy sutil. La partida comenzó con las jugadas e4, e5, caballo f3, caballo c6 y ahora las blancas hicieron la jugada alfil b5, la apertura española. Las negras contestaron con caballo f6, la defensa de erlín y las blancas se enrocaron. Y ahora las negras capturaron el peón con caballo por e4 entrando en la variante abierta. Después de torre e1 atacando el caballo, las negras hicieron caballo d6 y después de caballo por e5, caballo por e5, torre por e5 jaque, las negras hicieron alfil e7 y ahora lo normal es retirar el alfil a la casilla f1, con lo cual la partida sigue y la posición está más o menos equilibrada. Sin embargo, después de la jugada alfil e7, las blancas hicieron la jugada caballo c3 desarrollando su caballo y defendiendo al mismo tiempo su alfil de b5. Pero esta jugada ya encierra una pequeña celada. Ahora las negras, sin sospechar nada, capturaron el alfil con caballo por b5 y así se hacen con la pareja de alfiles. Y ya han caído en la trampa, porque ahora las blancas no capturaron el caballo, sino que hicieron la jugada caballo d5 que ataca el alfil de e7 y no puede moverse porque está clavado. Y ahora no sería posible enrocar porque después del enroque corto de las negras seguiría caballo por e7 jaque y después de rey h8 las blancas harían dama h5 y tendrían un ataque muy peligroso. Las blancas están amenazando dama por h7 jaque y después de rey por h7 torre h5 sería jaque mate, el famoso mate de Anastasia. Y después de la jugada dama h5 las negras no podrían hacer h6 porque las blancas simplemente harían d3 abriendo la diagonal para el alfil y luego van a sacrificar en h6 y el ataque sería decisivo. Y tampoco podrían hacer g6 porque las blancas harían dama h4 amenazando a dar jaque en f6 que sería jaque mate y las blancas ya están ganando. Por ejemplo ahora no valdría f6 porque las blancas harían caballo por g6 jaque, el peón está clavado y no puede capturar el caballo y luego las blancas van a capturar en f8 ganando. Así que después de la jugada caballo d5 las negras hicieron d6 atacando a la torre pero la partida siguió torre por e7 jaque y después de rey f8 las blancas han conseguido quitar el enroque al rey de las negras y el ataque va a ser muy fuerte. Ahora las blancas hicieron la jugada dama f3 amenazando a dar mate en f7 pero en realidad esta jugada es un error porque ahora las negras podrían haberse defendido con alfil e6 que defiende el punto f7 y no valdría torre por e6 aprovechando que el peón no puede capturar la torre porque está clavado porque las negras responderían caballo d4 atacando a la dama y a la torre y las negras ganarían. Sin embargo en lugar de hacer la jugada dama f3 las blancas podían haber hecho d4 y ahora no sería posible c6 atacando el caballo blanco con idea de que si el caballo se retira entonces las negras van a poder capturar la torre pero las blancas seguirían alfil g5 amenazando una descubierta a la dama negra y después de f6 la partida seguiría alfil por f6 g por f6 y ahora las blancas harían dama h5 amenazando dar mate en f7 y las blancas ganan. Y si después de la jugada d4 las negras hacen h6 para quitarle la casilla g5 al alfil de las blancas entonces las blancas continuarían c3 defendiendo el punto d4 y ahora las negras no podrían hacer c6 porque entonces las blancas sí que hacen dama f3 amenazando mate en f7 y como el punto d4 está defendido las negras no tienen el recurso caballo d4 que tenían antes. Ahora por ejemplo después de alfil e6 las blancas simplemente capturan el alfil con torre por e6 el caballo negro no puede venir a d4 y las negras tendrían que conformarse con c por d5 pero después de alfil f4 las blancas están amenazando hacer a4 para expulsar el caballo de b5 y luego poder entrar en d6 van a poder doblar las torres en la columna e y las blancas ya tienen mucha ventaja. Ahora no podrían capturar la torre porque entonces alfil g5 daría jaque con la dama y luego capturan la dama negra así que las blancas estarían ganando. Sin embargo en la partida las blancas hicieron la jugada dama f3 y las negras en lugar de defenderse correctamente con alfil e6 como hemos visto hicieron la jugada f6 a lo que las blancas contestaron d3 y después de c6 las negras quieren expulsar al caballo para luego poder capturar la torre pero las blancas terminaron la partida con la jugada dama por f6 jaque y después de g por f6 la partida siguió alfil h6 jaque y después de rey g8 caballo por f6 jaque mate. Una partida realmente instructiva. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.